La palabra la diputada Silvana Ginocchio. Gracias, señor Presidente. Me he manifestado respecto a las cooperativas de ahorro y crédito grabadas en oportunidad del debate del presupuesto. Las cooperativas de ahorro y crédito, como acá se ha dicho y se ha manifestado de manera reiterada por quienes me precedieron, tienen esta característica de no generar ganancias, sino excedentes que luego son reinvertidos para beneficios de sus asociados con tasas que son muy competitivas dentro de lo que es el mercado de crédito y que a su vez son compatibles con su autosustentabilidad. Es decir, no trabajan el concepto de rentabilidad económica y como entes de gestión, estos entes son, digamos, de favorecer de una manera pero capital a nuestro interior argentino, favoreciendo el desarrollo local, sustentable y la innovación que nosotros necesitamos, generando empleo, la cohesión social, pero por sobre todo ese crecimiento armónico del país y la igualdad de oportunidades que los provincianos aspiramos y defendemos. Entonces, el mayor aporte social es el microcrédito para los pequeños proyectos productivos de la micro, pequeña y mediana empresa de nuestro país, generadores de riqueza y sustento para muchas familias y de gran aporte a nuestra economía nacional, operando de una manera cercana porque llegan a lugares donde la entidad bancaria tradicional clásica no llega, es una de esas diferencias que tienen desde donde operan y esa cercanía y conocimiento, digamos, de los asociados. Es decir, hacen un aporte irreemplazable dentro de las personas y la generación de los espacios inclusivos y trabajo productivo. Nuestra constitución de Catamarca en el artículo 58, que es bastante rica en derechos y garantías, apoya el funcionamiento de las cooperativas y mutuales en este entendimiento de cuánto contribuyen al desarrollo social y humano. Por tanto, las cooperativas de ahorro y crédito merecen nuestra atención como legisladores por la importante alternativa que significan de acceso al servicio de crédito para un sector que en la banca privada tradicional es casi nula. Entendemos que son promotores de un modelo económico basado en valores y principios con justicia social, justicia social que está en nuestra constitución nacional y que significa nada más y nada menos que la igualdad de oportunidades para todos. Por tal motivo, entendemos desde este bloque, El Hijo Catamarca, que la política de regulación y tratamiento debe procurar apoyo a su promoción y desarrollo estable. El acceso al crédito es fundamental para el emprendedurismo que necesitamos en nuestro tiempo, en este tiempo. Y el desarrollo regional, y en esto entendemos que son las cooperativas pieza clave. Valoramos que se haya escuchado al sector de las cooperativas y la inclusión de las exenciones para incentivar la inversión que queremos, que entendemos puede ser beneficiosa para el país y para todos. Esto no quita que grabarlas vayan contra de la esencia, en contra de esa naturaleza y de esa construcción que hemos tenido jurídica. Apoyaremos este proyecto. Sin embargo, entendemos que es necesaria la creación de la comisión de seguimiento bicameral, que haga un informe que puede ser semestral o anual respecto a si la carga tributaria exigida a las cooperativas de crédito es justa y equitativa y compatible con la sustentabilidad de estas entidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora diputada.